¿Qué es único Dios? Significa, mirá lo que el Espíritu Santo me mostró, significa que no vas a buscar otra cosa. No es único Dios, sabemos que Dios es único Dios, punto. Pero la gente sabe que hay un Dios, pero busca otras cosas, otros dioses. Por eso, único Dios significa que no voy a buscar otra cosa. En tu problema, en tu salida. La propuesta del Rey era, se tienen que postrar para adorarme. Y muchas veces el problema viene para doblegarte, para hacer que bajes, para hacer que digas, lo que tengo, el Dios que tengo no me sirve, voy a ir a leerme las cartas, el Dios que tengo no me responde ya, el Dios que tengo no me trajo la respuesta que estaba esperando, entonces voy a salir a buscar, eso es buscar otro Dios y ya no es único Dios. Estás suplantando al Dios que te bendice siempre. Decí conmigo, en mis pruebas, no habrá otra opción. Che, ¿qué opinás vos? No, no. Mi opinión puede ser muy buena, pero lo que Dios te quiera ministrar al Espíritu tal vez sea otra cosa. Por eso tenemos que ser dependientes de Dios. La opinión de alguien puede ser muy buena, pero puede ser muy desacertada con lo que Dios pretende trabajar en tu corazón. Por eso es tan importante consultarle a Dios, por eso es tan importante ir a Dios, que es el único que se merece nuestra adoración, nuestra rendición y todo lo demás. Mirá lo que el Espíritu Santo me mostró. Decí conmigo tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego. En el texto que leímos como ocho veces los menciona, Sadrach, Mesach y Abednego, Sadrach, Mesach y Abednego, Sadrach, Mesach y Abednego. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué tres? ¿Por qué tres? Porque somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y para que tengamos victoria, tenemos que tener acuerdo en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y muchas veces en el espíritu anhelamos cosas, pero el cuerpo sigue pecando y el alma se queda lamentando y no hay acuerdo. Y la mayor victoria tiene que suceder adentro nuestro. Decí conmigo, Sadrach, Mesach y Abednego. Espíritu, alma y cuerpo. Yo me quedé volada cuando escuché esta palabra que el espíritu me dictó. Nunca vi esto. ¿Cómo vas a tener victoria si estás dividido dentro tuyo? Espíritu, alma y cuerpo. Y es así, espíritu, porque tiene que estar sobre el alma y sobre el cuerpo. Porque el sistema nos hizo poner al cuerpo en primer lugar. La figura, lo que se ve. El alma, la dibujás. No importa cómo estás por dentro, sonreí la vida. Y estamos divididos adentro, pero ponemos cara de feliz cumpleaños. ¿Y sabés qué? ¿Sabés por qué hubo victoria con estos tres? Porque lo que decidieron era lo que de verdad sentían. Por eso nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Hay veces que mi cuerpo está cansado y no quiere... Y el espíritu dice, dale que vamos. Y David entendió eso. Por eso dijo, alma, alíneate al espíritu. Bendice, alma mía, al Señor. David se empezaba a dar declaraciones y órdenes. Y muchas veces nosotros en vez de darnos declaraciones y órdenes, cedemos a lo que el cuerpo quiere. No venimos, nos cansamos, nuestras emociones empiezan a galopar y le creemos, le creemos a nuestras emociones más que creerle al espíritu. ¿Vos te crees que estos varones en sus emociones no estaban llorando por su familia? No estaban cuestionándose dónde está Dios? Sin embargo, su espíritu estaba intacto y ellos sabían a quién tenían que adorar. Ellos no se postraron porque ellos la tenían clara. El espíritu, alma y cuerpo lo consagraron por completo al Señor. Y en esta tarde te animo a que te rindas, rendí tu mente, rendí tus emociones, poné tu cuerpo al servicio de Dios porque el Señor sabe cómo ministrarte. ¡Santo!